Hola, buen día tengan todos. Miren los cereales, mis chicas, están saliendo por 10 centavos. Tienes que jugar con los cupones que tenemos, las cajas de cereales, porque ahorita, para que te salgan en 10 centavos, son los cereales que te puse aquí en el carrito, porque estuve poniendo Cheerios, estuve poniendo de otras marcas y me salía, el más bajo precio era de $4.50, pero si tú ocupas de otros cereales, como quieras, te sale bien el precio, ¿ok? Si quieres, pues, de los Pups, si quieres Cheerios, o si quieres, este, el Conflict Kellogg's, o los que les gustan los niños, el Coco Puffs y todo eso, Lucky Charm, porque con esas cajitas que te puse en el carrito, son solamente las que están calificando, que te bajan al precio de 10 centavos. Puedes jugar, como te digo, colocar los cereales que tú quieras para que te salga muy bajo el precio. Lo puedes hacer en línea, este, yo ayer lo hice en tienda, pero yo pagué $11 porque mis niñas querían de los otros cereales, pero como quiere, está bien por tres cajas, porque agarré una grande y dos pequeñas.